En sólo 10 meses, nuestros objetivos ya no son un horizonte, son una meta alcanzada y un nuevo punto de partida. En mayo de 2021 comenzamos con Bank Inter Investment, un gran viaje. La mayor inversión inmologística nunca realizada en España. Un viaje para el que contábamos con una tripulación excepcional y una nave única en su clase. Un viaje con unos objetivos claros y definidos, que en sólo 10 meses han pasado de ser un horizonte a ser una meta alcanzada y un nuevo punto de partida. Antes siquiera de cumplir el primer aniversario del inicio de esta operación, ya hemos superado todo lo que nos propusimos. Con la consecución de una serie de hitos que nos han llevado a pulverizar todas nuestras expectativas. La compra de 5 proyectos que suman más de 400.000 metros cuadrados de superficie logística. La firma de 5 nuevos contratos que suponen 267.000 metros cuadrados de GLA. A lo que hay que sumar la renovación de nuestra nave de cabanillas y tres importantísimos contratos en fase de cierre que supondrán 329.000 metros cuadrados más. Nuestros logros no han hecho que descuidemos los proyectos que ya teníamos en marcha y desde mayo de 2021 hemos terminado y entregado a nuestros inquilinos 175.000 metros cuadrados de superficie construida. Además, hemos reforzado nuestra responsabilidad en el cuidado y la atención a las políticas de ESG. Y hemos renovado nuestros compromisos con las comunidades en las que llevamos a cabo nuestros proyectos y con el cuidado del medio ambiente. En julio de 2021 se firmó la refinanciación de la cartera operativa por 5 años por un total de 422 millones de euros, siendo la mayor financiación logística firmada en España. En Montepino sabemos que el éxito no es fruto de la casualidad, sino del trabajo de un gran equipo con un propósito definido. Sabemos que la historia de nuestro éxito es la historia de un viaje compartido con nuestros clientes e inversores. La historia de un crecimiento conjunto. En solo 10 meses, nuestros objetivos ya no son un horizonte, son una meta alcanzada y un nuevo punto de partida. El viaje continúa. ¿Nos acompañas? Somos Logística.